Es un actor borgiano joven que quiere entrepreocupar más lo que está pasando. El actor borgiano, el contenedor hay bolo aquí. Es que el Gabián no puede ayudar mucho a nadie con un guapo, un tiquiado, para que me guste el bolo, el landa. Es que yo pienso mucho que guste el landa. Ya, era un parte... Ya, era un parte... Ya, era un parte... que era un rádeo de desarrollo, pero un parte era un rádeo, que era un rádeo muy bueno. Tanto, los turistas, que estaban en la isla de Caribe, que estaban en el rádeo, que estaban en el rádeo. Número el Guadalupe, sino que la de Alemania, que estaban en el rádeo de Caribe. ¡Gracias! Eso es eso! La gente abrió aquí, como yo estaba en Piscadona, que era un gato de recargo y, por lo tanto, los turistas, que estaban en la barra, porque, habían vuelto alrá, y, por lo tanto, podrían tener problemas. El turista me gusta ver el corral vivo, el corral bonito. Hay muchos tipos de corral naturales. No es la más bonita. Los turistas me gustan ver el corral. No me gustan, pero no me gustan. Si no me gustan, no me gustan los turistas. No me gustan con eso. Los turistas me gustan mucho. Los turistas me gustan mucho. Porque también estoy en su lado. Los turistas me gustan mucho. La naturaleza.